que como yo, como le puedo decir, pues como adultos tenemos quizás como discernirlas, pero como niños no sabemos como ellos lo están procesando. Entonces, es importante que tratemos de equilibrar lo que hablamos delante de los niños, tanto en, sobre todo la comida, o sea, muchas veces nosotros cuando estamos en la comida es un momento que debería ser feliz, buscar durante el día como adultos, que muchas veces no lo hacemos, ¿qué pasó en nuestro día que pueda ser bueno? ¿Qué aprendimos positivo en el día de hoy? Porque vamos pasando todo el día sin tomar, bueno, ¿qué aprendí hoy positivo que yo lo pueda compartir con mi familia? Para el momento en que nos reunamos, decirlo. Y si no lo conseguí, buscarlo, ¿ok? Porque muchas veces en el día pasamos el día sin conseguir eso bueno, eso positivo, eso que, bueno, yo, aunque hayan pasado muchas cosas malas, algo bueno debe haber pasado. Y conseguirlo, buscarlo con pinza que yo algo bueno pasó en mi día. Y eso es lo que yo voy a compartir con ese pequeño que está allí. Para hacer esos problemas fuera de la casa, por lo menos hasta que el niño esté durmiendo y puedan conversar de esos problemas a tratar. Una de las cosas que me genera más importancia es como brindarle a los padres y que observen a sus hijos cuando están sufriendo de un ataque de ansiedad. Porque sabemos que los pequeños son una esponja en la casa y aparte es el futuro del mundo y de la humanidad. Pero a veces ellos esas cargas se las toman tan a personal porque no saben qué herramientas brindarle a sus padres para ayudarlos. Y quizás lo toman para ellos o que ellos ven que son una carga para su familia. ¿Qué consejo le brinda a los padres para que puedan tratar este tipo de ansiedad o de estos traumas que se le pueden generar a los niños? Sí, Débora, mira, eso lo estamos viendo muchísimo actualmente. Niños con grandes ataques de depresión, de ansiedad. Niños que se generan con unos cambios de conducta tanto en casa como en los colegios. Niños que son incapaces de concentrarse y de tener atención tanto en sus actividades personales como en sus actividades escolares. Y como padres tenemos que ser muy observadores. Y la única manera de ser observadores es precisamente observando y teniendo tiempo de calidad para ellos. El poder centrarnos a ver qué está haciendo nuestro niño y qué cambios está teniendo. Porque con nuestro día a día, muchas veces acelerado, no tomamos ese tiempo para observar si nuestro muchacho está teniendo cambios significativos. Si de repente nuestro muchacho se está aislando, si nuestro niño no está hablando lo suficiente, si nosotros nos estamos dando cuenta que está cambiando de apetito, si está cambiando de humor, si él está teniendo deseos de vestirse, si no quiere, si a él le da todo lo mismo, si sus gustos han cambiado. Tenemos que ser muy observadores, tenemos que hacer atención cuando un docente nos hace un llamado que él está teniendo cambios en el aula. No es que el maestro, oye, qué fastidio con el maestro, que no, hay que escuchar. Algo está pasando. Tenemos que ser muy observadores porque ese niño, si está teniendo cambios, algo está pasando. Sí, hay un contexto también importantísimo que es en las parejas divorciadas, no, parejas separadas. ¿Por qué? Porque en una pareja unida todavía hay el amor, la empatía, pero generalmente cuando una pareja rompe, termina y hay niños de por medio, hay todavía roces, hay todavía cosas sin superar y se generan, por ejemplo, discusiones, bastante incluso acaloradas y los niños presentes. A veces olvidamos también. Lo involucramos, lo involucran entre ese divorcio y olvidamos que el maestro está presente. Entonces incluso llegamos hasta insultar a esa pareja y... Y el niño lo escucha y lo repite. Mira, Alejandro, en este punto es que es importante que lo hayas tocado, porque fíjate, nos vemos a veces con niños que inclusive no se ven como padres, pero entonces utilizan al niño como medio de comunicación. Mira, dile a tu papá que, qué sé yo, que te compre los zapatos, o dile a tu papá que cuándo va a traer en el mercado, ¿no? Pobre niño. Pobre niño. O sea, él está ahí en el centro sin saber qué hacer porque tiene un papá y una mamá al cual quieren y es como el centro de una discusión y de una disputa, de una guerra, que realmente los padres no entienden que ese ser fue, bueno, fue algo creado con amor y que, bueno, después hubo una separación que ellos como adultos lo decidieron, pero que tienen que entender que está ahí ese ser que está siendo, oye, perjudicado por la decisión de ellos, pero que tienen que entender que ahí tienen que trabajar que ese, lo que queda allí, ellos lo van a superar después como adultos, pero ese daño que les están haciendo va a ser irreparable. Miren, hay padres incluso que por el dolor que sienten o la rabia separan a sus hijos de la otra persona, del otro padre, como una forma de venganza y eso es, bueno, usted nos dirá qué significa eso, qué daño le hace al niño. Totalmente, mire, eso se utiliza mucho, se utiliza para venganza, pero la separación, el yo no ver a la otra figura, muchas veces por, bueno, por el rencor o porque sencillamente yo no lo quiero ver, es decir, ese vacío no lo va a cubrir nadie, o sea, ese vacío, no, porque yo ahora voy a ser papá y mamá, no, usted es papá o es mamá, usted no es papá y mamá, eso no es verdad. ¿Los dos roles no? No, los dos roles no existen, o sea, muchas veces toca a la mamá asumir, el tratar de cubrir ese otro rol que no está, pero definitivamente no, yo soy papá y mamá, no, usted es mamá o usted es papá, pero en la medida en que podamos, que en esa separación estén las dos figuras, independientemente uno esté en una casa, el otro esté en otra casa, pero que tratemos que esas figuras estén presentes, es lo más sano para ese niño que está creciendo. Por supuesto, siempre y cuando no haya violencia, siempre y cuando no haya agresión, siempre y cuando no haya violencia sexual, nada de eso, ahí sí es verdad que tenemos que mantener las separaciones, pero siempre y cuando haya una figura sana, una figura que no le haga daño al niño, la ideal es la presencia de ambos padres. Muchísimas gracias por esta información tan valiosa que nos va a durar para toda la vida, incluso ya Alejandro y yo estamos tomando datos para cuando estemos padres. Respectivamente. Respectivamente, es correcto, en su dado momento, todavía no, pero de verdad es súper nutritivo saber esto, es un honor para mí estar acá con usted, siempre es bienvenida acá en Globovisión y me gustaría que diera sus redes sociales porque ya es momento de ir a una pausa, pero al regreso volvemos con más. Ok, de Sousa Sidalia en Instagram, siempre a la orden y bueno, Sidalia de Sousa en YouTube y por supuesto por su canal de...